esos nobs no son los originales de ella yo se los puse cuestión de poderlos limpiar y sacar porque los originales son de 77 igual pero para que tenga un detalle no tiene desgaste esa pieza es la que es única que no es original de él porque se la pusieron en carter es brass se la pusieron allá mismo los mismos de la gibson en nashville y no se puede apreciar bien pero esto es como que tallado se puede apreciar bien ahí que no es calcomadía ni es pintado es como que tallado esto es original del 77 de esos son las únicas detalles que tiene las únicas marquitas que tiene pero mira la parte de atrás lo aquí casi ni se nota pero son como que un puntito a buscarlo en un ángulo que vean ese puntito aquí y ahí tiene como unos puntitos bien pendejitos que no es guayazo ni nada sino como que la presión de la correa y el Made in USA lo tiene ahí bien como que bien livianito y por el número de serie es 77 el case también es original está medio ah esos son los botones originales que le puse aquello porque pues no quiero romper esto esto hay uno que lo tuve que pegar y este y pues